Espero que les guste, gracias por conectarse, gracias por mirarme, gracias por escucharme Les quiero mucho y esto es 14.3 Pa' tu amor tengo los días contados, no me mires así ni una vez más, no me permito volver a tu lado Y después de ti las cicatrices, no volverás a ser igual, mamá no va a ser igual Soy lo que quiero tener y lo que siempre quise y necesito dejar, no necesito olvidar, te necesito No vuelvas a llamar, no vuelvas a acusar, te tengo un dolor, no quiero lástima Fuera de control, solo quiero gritar, dame un motivo pa' poder soltar Me trajo otro cuento, llegué a besar otra boca, hice volar tu recuerdo, para no volverme loca Y ahora amarte casi como un pecado, pa' tu amor tengo los días contados, no me mires así ni una vez más No me permito volver y después de ti las cicatrices, no volverás a ser igual, mamá no va a ser igual Soy lo que quiero tener y lo que siempre quise y necesito dejar, no necesito olvidar, te necesito Te voy a decir, 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 te No volveré a ser igual, amar no va a ser igual, solo que quiero tener y lo que siempre quise y necesito dejar, no necesito olvidar, te necesito. Gracias por ver el video.